El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados concluyó la construcción del sistema de agua potable en la comunidad indígena La Casona, en el cantón de Coturús, que beneficiará a 1.452 personas. El 24 de agosto se inaugurará el sistema de agua potable en este territorio indígena, ubicado en la zona sur del país, dentro de una estrategia integral de atención a los pueblos indígenas. La inversión fue de 375 millones de colones, que evidencia el esfuerzo sostenido de las instituciones por garantizar a las comunidades indígenas de Costa Rica sus derechos humanos como el acceso al agua potable. Este proyecto es financiado por el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares y está programado para inaugurarse. Otros 13 proyectos se llevan adelante en territorios indígenas. Y es que tras la aprobación de la Ley 9590 en junio anterior, firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, la cual autoriza el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio natural del Estado, se permitirá a comunidades como Coturús y Las Palmas de Osa el acceso al agua en equilibrio con la protección del ambiente. Estos son 14 acueductos que estaremos concluyendo en territorios indígenas, comunidades altamente vulnerables. Asimismo, uno de los grandes éxitos en estos 100 días es la aprobación de la ley que permite el aprovechamiento de agua en patrimonio natural del Estado. Con ello, permitimos a comunidades que viven aledañas a áreas protectoras, áreas silvestres, poder aprovechar fuentes de agua que se encuentran ahí y que las comunidades no cuentan con otras fuentes de agua que puedan ser aprovechadas. Cabe indicar que tras un proceso de consultas, AIA se prepara también un nuevo reglamento de las Asociaciones Administradoras del Sistema de Acueductos y Alcantarillados Comunales. Este propicia una relación más colaborativa entre la AIA y las asadas, refuerza la participación ciudadana y el carácter público y sin fines de lucro de estos servicios. Tenemos otros proyectos importantísimos, como es el reglamento de asadas. Este reglamento de asadas lo tenemos consensuado con las asadas y es un reglamento que nos va a permitir y les va a permitir a las asadas tener mucho mayor relación con la institución y la institución también donde se incorporan deberes y responsabilidades para cada una, tanto para las asadas como para la IA. De esta manera, las asadas también promueven el reglamento como tal, la asociatividad y la integración de los acueductos comunales. Con esto, considero que de verdad hemos venido cumpliendo con productos concretos para mejorar la prestación del servicio y la cobertura de abastecimiento de agua en nuestro país. Cabe indicar que los aprovechamientos permitidos son únicamente para consumo humano y solo los podrán llevar a cabo los operadores públicos autorizados, basados en estudios técnicos y respetando rigurosamente la normativa ambiental. ¡Suscríbete al canal!